¿Qué es el sector del ocio educativo y de la acción sociocultural? El sector del ocio educativo y de la acción sociocultural cuenta con una gran diversidad y cantidad de prácticas y experiencias para todas las edades y a lo largo de la vida, orientadas a promover en las personas el pensamiento crítico, la autonomía o el empoderamiento, y en las comunidades la mejora de la cohesión social, la participación ciudadana y el activismo social y político. Numerosos estudios a nivel nacional e internacional muestran el valor que estas prácticas aportan para la mejora social y educativa de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. Algunas metodologías y actividades propias de este ámbito, como son la práctica de la participación, el trabajo grupal y en equipo, el desarrollo de la creatividad, la vinculación a entornos naturales y culturales, la construcción de proyectos, la programación de acciones culturales comunitarias, entre otras, hacen de este sector un espacio de gran valor para el desarrollo y la promoción de las personas y de las comunidades, con especial atención a aquellas más vulnerables y con mayor fragilidad social. Cada día más se ve la importancia y la necesidad de que este sector, a veces muy invisible, como es el del ocio educativo y la acción sociocultural, cuente con evaluaciones de impacto e investigaciones que aporten datos y evidencias de carácter técnico sobre las aportaciones y beneficios que estas prácticas tienen para la promoción de las personas y de los grupos. En este sentido, contar con datos y evidencias permite, por un lado, diseñar políticas ajustadas a las necesidades y motivaciones de las personas y, por otro, mejorar el reconocimiento social y político de estas experiencias y prácticas como un ámbito educativo y de desarrollo cultural de gran impacto para la ciudadanía. Sobre todos estos aspectos, expertos nacionales e internacionales reflexionarán y debatirán en el marco del primer Congreso Internacional de Ocio Educativo y Acción Sociocultural, construyendo modelos para el desarrollo de personas y comunidades, con el objetivo de compartir metodologías y prácticas que nos ayuden a avanzar en procesos de transformación social y cultural.